Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo mega mini video. Y es que el día de hoy regresamos con nuestra querida cortadora láser porque aún tenemos muchísimo contenido pendiente. ¿Y qué me dirán ustedes si el día de hoy les voy a enseñar a crear todo tipo de cajas para nuestra querida Z, By2 y cualquier tipo de cortadora láser? Pero en esta ocasión totalmente simplificado, gracias a una página que nos permite automáticamente diseñar todo tipo de cajas para regalos, para detalles, para emprendimiento, para empacar cositas, para usar nuestra imaginación sin las limitaciones que conlleva no saber del todo diseñar para nuestra cortadora láser. Y es que podemos hacer de todo tipo de tamaño. Esto solamente son demostraciones que quiero que vean que es posible. Donde podremos prácticamente darle las dimensiones a una pequeña página y nos va a crear como la queramos. Esto, por ejemplo, está doblado directamente en la madera. Acá solamente tenemos que ensamblarlo y ya. E incluso les dejaré un pequeño truco para que hasta tengamos que evitar el pegamento haciendo que estas uniones sean súper ajustadas y que entre prácticamente a presión. Y esto es hermoso. Es que quiero que realmente comprendan que cuando yo les dije a ustedes que cuando usamos nuestra máquina podemos crear lo que nuestra imaginación nos limite. Y yo no solamente hago contenido para los videos, no. Por ejemplo, ahorita estoy celebrando 20 años con mi esposa y le hice una pequeña cajita. La misma que les estoy mostrando a ustedes, pero obviamente con detalles como las fotitos, recuerdos y mucho más. Por eso les digo que esta cortadora nos va a dar muchísimas alegrías. Así que rápidamente vamos a comenzar y les voy a mostrar en el computador justamente lo que queremos hablar y ver el día de hoy. Y bueno, ya estamos en nuestro computador y lo primero que tenemos que hacer es ir a la página que está apareciendo en pantalla. Obviamente esto también lo podríamos instalar nosotros en nuestro servidor propio. Me refiero a una Raspberry Pi o un computador que se encargue completamente del procesamiento. Pero en esta ocasión tenemos una página que puede a veces estar un poco colapsada, pero que nos permite hacer todo de manera online. Y miren, miren, coloco el mouse y me muestra algunas de las cosillas que podemos hacer. Organizador para cositas. Acá tenemos para poder colocar, no sé, cualquier tipo de aparaticos para colocar en pared, para colocar en más partes. Acá nos falta cantidad de cosas que es inimaginable. Si vamos rápidamente acá donde dice Source, podemos ir al GitHub oficial donde está el proyecto, e incluso las instrucciones para que instalemos y veremos muchos más ejemplos de todo lo que tenemos autogenerado. Cajitas con pliegues hechos en madera. Tenemos bisagra tal y como les he mostrado. Tenemos una caja acá con caras cuadradas. Tenemos organizadores. Tenemos cajitas con forma de corazón. Tenemos acá para teclado. Tenemos una cantidad inimaginable que por acá les voy a mostrar más de lo que ya estamos. Y por acá tenemos una documentación totalmente completa de todos los proyectos que vamos a hacer. Tenemos ejemplos visuales. Vemos cómo se puede modificar, cómo se puede optimizar. Podemos cortar cajas de cartón. Miren, bases para teléfonos. Podemos hacer, no, 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 no. Me quedo corto explicándoles todo lo que incluye en esta página. Y el solo hecho de colocar nuestras dimensiones y que nos genere automáticamente el archivo para poder cortar nuestra cortadora láser no tiene palabra. Pero bueno, bueno, bueno. Regresemos acá para que no se nos haga demasiado largo nuestro video. Acá vamos a ver cajas normales. Acá vamos a ver cajas con pliegues en madera. Es algo increíble. Vemos cajas o tipo cajón también que se mete una dentro de otra. Y por favor, quiero que ustedes se den el tiempo de revisar cada una de las opciones. Porque si entramos por acá a boxes, vamos a encontrar muchísimas más. Algunas tienen imagen, otras no tienen imagen. Los invito a que realmente den una ojeada. Por ejemplo, acá para guardar cartas. Por acá tenemos caja cerrada. Por acá tenemos una consola. Por acá tenemos un display case para poder mostrar algo por dentro. Caja de artículos electrónicos, incluso con su espacio para los tornillitos. Tenemos por acá un rack para poder colocar una bandeja corrediza. Vamos a ver acá caja con bisagra tal y como les mostré en el comienzo. Caja con bisagra integrada. Tenemos por acá para hacer un teclado. Acá tenemos para poner un notes holder. Por acá tenemos una caja abierta. Por acá tenemos un rack box para tener bastantes cajitas al mismo tiempo. Y bueno, voy a mostrar solamente las que tengan esto. Tenemos una cajita hexagonal, octagonal. Ustedes pueden colocar cuántas caras quieren que tenga con tapita redonda. Podemos colocar una de bandeja corrediza porque ahora la estoy buscando. Y quiero en el día de hoy mostrar solamente dos cajitas. Miren esto. Ustedes pueden colocar y que se autogenere y que se cierre de las dimensiones que se les ocurra. Yo creo que esta es una bonita para poder comenzar el día de hoy. Voy a buscar el flex box. Vamos a ver el flex box que tenemos por acá. Porque este video duraría días enteros si mostráramos todas las opciones que tenemos. Acá tenemos las dimensiones propias de la caja. Y entendamos que todo está en milímetros. Y lo mejor de todo es que si tenemos que hacer algún tipo de mediciones totalmente exactas. Vamos a poder colocar acá tanto las dimensiones internas como las dimensiones externas. Por ejemplo, lo más importante al momento de crear nosotros cualquier tipo de componente. O cualquier tipo de artículo mediante el material que tenemos en casa. Es tener totalmente claro cuál es el grosor de nuestro material. Por ejemplo, en este momento yo estoy usando una lámina de plywood, triple A, triple X, madera contrachapada en el país cambia. Donde lo primero que tenemos que tener presente es la medida. En mi caso es de 3.6 milímetros. Ese es el único dato que tenemos que tener. Y ya con eso podemos empezar a jugar con absolutamente todas nuestras estadísticas. Así que por ejemplo, si yo quiero hacer una cajita de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Pero tenemos marcada acá la opción de outside. Eso es lo que va a medir nuestra caja completa desde afuera. 10 centímetros, 10 centímetros y 10 centímetros en todas sus dimensiones. Pero si lo que queremos es guardar algo dentro que justamente tenga 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Vamos a desmarcar la casilla de outside. Y así que nuestra cajita o lo que diseñemos va a tener un espacio en total de volumen de 10 por 10 por 10. Y obviamente el exterior va a ser un poquitico más grande ya que se le suman el tamaño de nuestro material. Así que bueno, para hacerlo más fácil vamos a dejar acá todos los videos que vayamos a hacer el día de hoy. Vamos a dejarlo con el tamaño desde afuera. ¿Listo? Acá vamos a ver el radio que es justamente de la orilla que tenemos acá. Nos va a mostrar cuál radio tenemos acá nosotros. Tenemos un radio de 15 milímetros. ¿Cuál es el grosor de nuestro material? El thickness siempre es el que tenemos que modificar nosotros según el grosor de nuestro material. En mi caso 3.6 milímetros. ¿Vale? El formato que se va a exportar, el más recomendado es SVG. También podremos seleccionar el DXF. Pero para total compatibilidad con el Lightburn yo recomiendo SVG. Y el pequeño secreto para que nos funcione más apretadito, sabrosito, es que justamente acá donde dice Burn vamos a dejar el dato en 0.06. De esta manera va a quedar más apretadito. Si lo colocamos en 0.1 ya va a ser muy ajustado, demasiado ajustado al momento de ensamblar nuestras uniones. Todas estas uniones se van a generar de manera automática. Y en esta opción podremos jugar con todo. Entonces, un ejemplo. Rápido, rápido, rápido. Le digo generar. Automáticamente me va a mostrar las dimensiones. Miren, acá están todas las partecitas. Tenemos la tapita flexible tal y como la tenemos acá. Tenemos una parte plana arriba. Miren, acá llega, se ensambla, arriba plano y abajo es curva. ¿Por qué? Porque únicamente tenemos radio de 15. Si aumentamos el radio, por ejemplo, a 25, ¿cierto? Voy a generar nuevamente. Y miren cómo aumentó el tamaño del pliegue. Miren acá también cómo redondea, plano y redondea. Si yo quiero que prácticamente todo me quede redondo, voy a darle un ángulo de 45 grados. Un radio, perdón, de 45 grados. Y vamos a ver que vamos a tener una tapita totalmente redonda. Este tipo de pliegues en madera tardan bastante nuestra cortadora láser, pero hace que podamos doblar nuestro material prácticamente de manera completa. Algo increíble cuando estamos jugando con los diseños. Dejaré acá los 15, justamente para poder cortar y hacer varios videos el día de hoy. Y vamos a ver, esta es mi opción. 100 milímetros, acá tenemos absolutamente todo. Tenemos 15 milímetros de radio. Y nuestro burn, que es el que hace que las piecitas sean cortadas un poquitico más afuera de las dimensiones para que quede más apretadito. Tal y como dice acá, Bigger Valus for Tiger Fit. O sea, más apretadito, más sabrosito, más rico. Ok, listo. Ya terminamos. Esta es nuestra primera prueba del día de hoy. Simplemente le doy clic derecho y le digo guardar cómo. Voy a guardarlo acá en el escritorio. Va a ser Flexbox. Normalito. Flexbox. Ya, lo tengo guardado en mi escritorio. Voy a ir ahora a Lightburn, que antes de que pregunten, no hay absolutamente nada para estos 28 días. No hay programa pirateado, no hay nada. Si quieren seguir usándolo de manera indefinida, cada 30 días los invito a reinstalar Windows o crear una máquina de consola virtual. Yo lo tengo así y lo tengo hace como un año y lo estoy usando exactamente de la misma manera. Ok, vamos a empezar un proyecto totalmente nuevo. Y voy a arrastrar justamente lo que tengo en mi escritorio. Flexbox. Aquí tenemos, miren acá, nuestro proyecto completo. Miren, normal. Esta piecita que tenemos acá, la que se descarga, es solamente un cuadrito guía que incluso podemos deshabilitarlo desde acá. Podemos quitarle labels y podemos quitar el cuadrito de referencia. Este cuadrito de referencia únicamente es por si no tenemos bien calibrado nuestro programa, las dimensiones podamos cuadrarlas con este cuadrito. Pero como el Lightburn es totalmente compatible con los formatos SVG, esta partecita no la vamos a usar. La vamos a eliminar. ¿Qué pasa si tenemos algo demasiado grande? Podemos simplemente cortar una pieza, cortar otra pieza de manera independiente. Esto es lo bueno de este pequeño gestor. Ahora, recordemos que yo ya tengo un video totalmente dedicado a los materiales, a la distancia focal y a mi recomendación de múltiples pasos para no dañar nuestro material. Por favor, visita el video que están viendo en la parte superior derecha de la pantalla. Así que yo voy a preparar mi mesita. Ya saben que para no quemar mi lugar de trabajo, yo coloco por acá una tabla que ya está más quemada que los políticos de mi país. Y en este punto, pues voy a alejar mi cámara y voy a mirar la tabla que yo la tengo acá, ya se me ha quemado completamente. Y voy a colocar mi material, ¿cierto? Voy a colocar por acá mi material súper rápido y voy a calibrarlo con los datos que me refieren de mi 3.6 milímetros. Primero que todo, vamos a encender nuestra máquina. Voy a acomodar todo por acá, justamente en la parte más cercana, para poder hacer por lo menos dos cortes con este material. Voy a hacer un pequeño marco para ver que esté dentro de los márgenes. También tengo un video donde mostré cómo encender el pequeño diodo para saber cuál es el lugar donde va a marcar nuestro material. Y de esta manera poder cuadrar todo y no perder material. Recuerden que hay mucha información, me encantaría mostrarles todo en un solo video. Pero cuando yo les digo visiten algún video, les solicito que en serio lo hagan para que aprendan y puedan usar su cortadora láser. Listo. Ahora lo más importante. Selecciono absolutamente todo y voy a marcarlo del material que yo voy a trabajar. Por ejemplo, el 00. Y aquí voy a colocar mis pasos. En mi caso, quiero que pase 5 veces al 100% de potencia y con una velocidad de 15 milímetros por segundo. ¿De dónde saco estos valores? Del video que les mencioné hace un instante. Así que rápidamente voy a decirle acá Alt P para ver cuánto tarda. 26 minutos y simplemente pongo a cortar y ya nos vemos. Y listo. Vemos que ya ha terminado. Y tal y como les dije, esto se ensambla solo. Ni siquiera voy a usar pegamento gracias al truquillo que les mostré. A ver, tan fácil. Yo creo que ni quiera necesitamos instrucciones. Vamos a colocar esto. Voy a dejar los mismos colores de la madera por fuera. Miren lo que les dije. Aquí, al yo dejar en 0.06, esta partecita, miren, entra un poco a presión y se mantiene. Si ustedes la colocan en 0.5 va a estar más suelto. Si la colocan en 0.8 va a estar mucho más apretado. Esto ya depende del material que ustedes usen. Pero miren acá. Es como volver a jugar cuando éramos pequeñitos con nuestro Lego. Bueno, yo nunca tuve Lego porque yo era pobre. Bueno, sigo siendo pobre. Pero lo importante es que, vamos a ver acá, esta partecita se ensambla solito. ¡Oh, qué hermosura! Miren, miren, miren. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! Y aquí, 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 entra, entra y miren esto. Miren esto, mi gente. Doblar madera. ¡Oh, miren esto! Miren esto. Doblar madera. ¡Oh, me parezco bobo esto! Bueno, miren. Y acá, acabamos de hacer una cajita que se puede cerrar. ¡Oh, ho, ho, ho! Y si hacemos la medida, vamos a mirar acá que tenemos exactamente, miren, nuestros 10 centímetros. 99.8 por... Miren acá. 100 milímetros por... 100 milímetros por... 100 milímetros. 100 milímetros en todos los ángulos, en todos los ejes, haciendo que sea totalmente exacto. No. Esto es increíble. Imagínense ustedes, para el emprendimiento, hacer esta cajita, tallarle algo acá, acá encima, aquí al lado, hacer algo único y simplemente lo abren y... ¡Oh, por Dios! ¡Oh, me encanta! Listo. No perdamos más tiempo y vamos a hacer una segunda prueba con nuestro creador de cajas. Y bueno, estamos de regreso en nuestro computador. Ya puedo eliminar esto que tengo acá y simplemente vuelvo a mi aplicación de Box.py. Regreso. Y en esta ocasión vamos a buscar acá, entre todas las opciones, lo que yo quiera. Voy a ir acá a la opción de Boxes. Voy a pensar qué hacer. Me encantaría un cajoncito clásico. Las ideas que se imaginan para esto pueden ser ir y inimaginable. Dios mío, las ideas. Todo lo que podamos hacer es inimaginable. Aquí vamos a ver un demo, más o menos un cajoncito. Si yo le digo generar, más o menos tenemos una pequeña vista previa. Vamos a ver algo y acá estos punticos. ¿Qué son estas letricas? ¿Qué es esto, mi gente? Vemos que en nuestro anterior corte no lo teníamos. Si queremos eliminar eso, vamos simplemente acá donde dice Labels, lo eliminamos. Y acá si lo volvemos a generar, ya no vamos a tener esas molestas marcas que aparecen acá en pantalla. Y aquí podemos otra vez cambiar todas nuestras dimensiones, cambiar absolutamente todo lo que queremos. Si yo quiero que no sea de 100 milímetros, sino que sea de 70 milímetros y que quiero que sea más pequeñita para mostrarles algo muy importante, vamos a generar y vamos a ver algo. Cuando es menor a 2.5 centímetros o 2 centímetros de lateral que tenga nuestro tipo de caja que queramos hacer, me refiero, estas bisagras no se van a crear. Para que estas bisagras se creen, tienen que ser de mínimo 2.5 en adelante. Pero como yo coloqué acá el tamaño, que solamente fuera 2.5, no me generó este tipo de bisagras, lo que va a hacer que no se nos una de manera automática y tengamos que usar pegamento. Por eso mismo, regreso, facilito. Y voy a cambiar la cap de 25 simplemente a los 30 que tenía hace un instante. Vamos a ver acá que me genera la bisagra. Pero momento, mi gente, no cometen el error que incluso me está pasando aquí, que nos emocionamos y vamos a mandar cortar. ¿Qué nos falta modificar? El grosor de nuestro material está en 3.0 milímetros. En mi caso es 3.6 milímetros. Y otra cosa, el boom, que es el que le decimos para que haga ajustadito, en mi caso 0.06. Y si yo genero como aumente las dimensiones, es posible que no me vaya a generar esta pequeña pestañita. Verificamos. Y, oh, totalmente cierto. No me generó la bisagra. Así que tengo eso presente. Cada que vaya a ser alguno de los diseños de esta página. Acá simplemente aumento un poquitico. Si quiero, a 35 milímetros de alto. Vuelvo a generar. Y veo que ahora sí tengo espacio suficiente para que me genere las bisagritas. Ahora simplemente le digo guardar como. Lo vuelvo y lo guardo acá en mi escritorio. ¿Cierto? Vuelvo a mi programita de Lightburn. Y vuelvo y agrego el que ahora cree el slidding. Yo no sé. ¿Y saben qué es lo mejor de todo, mi gente? Que si estamos por acá insatisfechos con el tamaño de cómo se ajustó esto, podemos mover cada una de las piezas, cada una de las partecitas, para que sea mucho más fácil al momento de nuestro corte. Y optimizar nuestro material cambiándolo de lugar. Y no estamos castigados a usarlo de la única manera que nos lo ha generado nuestro pequeño programita. Vamos a ver acá. Perfecto. Creo que de esta parte ya estoy yo listo. Esta partecita ya saben que la borramos porque no la vamos a usar. Y en este momento veo que voy a colocar el material que me sobró de mi anterior corte. Por acá. Voy a acomodarlo. Me aseguro de que todos mis datos de corte estén correctos. Me aseguro siempre de seleccionar todo y que esté en el material que estoy usando. En este caso el 00. Y por favor que la velocidad y el contador de pasadas estén bien. Acá quiero hacer un paréntesis. Hay personas que me dicen ya cara no he podido cortar con la máquina. ¿Por qué? Porque ustedes de pronto te han configurado centímetros sobre segundo. Tiene que estar en milímetros sobre segundo y esto lo cambian en opciones. Así que conserven siempre las instrucciones para el material. Coloco acá marco. Vamos a ver. Me estoy saliendo de mi material. Por acá estoy viendo. Ah perdón. Voy a colocar todo esto bien pegadito a donde está mi inicio. Le digo marco. Por acá. Perfecto. Estoy dentro. Mis datos están bien. Le digo comenzar. Y nos vemos en un rato. Ok. Terminamos. Terminamos acá rápido. Rápido. Miren esto. Es que como se ensambla solo realmente me emociono muchísimo. Vamos a ver acá. Tenemos una falla en el material. Porque recuerden que pasa mucho que estos materiales a veces vienen huecos por dentro. Pero rápidamente voy a ensamblar esto. Ni siquiera va a ver las partes planas. Van a ir para adelante. A ver. Parte plana para adelante. Miren esto. Se sostiene. Esta parte plana para adelante. Muy bien. Miren. Acá puedo colocar el material un poco más ajustadito para que ayude cuando el material de pronto está diferente. Que nota. La tapita de abajo. La tapita de abajo. La tapita de abajo. Miren esto. Miren esto. Ay. Qué bonito. Ay. Qué hermoso. Qué hermoso. Y saber que lo podemos hacer así. O gigante. Es algo increíble. Rápido. Vamos con una prueba más. Regresamos a nuestro computador. Elimino esto que ya corté. Regreso por acá. Vamos a ver en nuestra página de referencia. La cantidad de cosas tan impresionantes que hay. Miren. Hasta test de doblar material. No solamente madera también acrílico y poliestireno y todos los que podemos hacer para colgar en nuestras paredes por acá. Qué veo que me llame la atención. Miren. Yo hice un cajón pero también hay rack de cajones. Acá está el nombre del aplicativo. Como quien dice Storage Rack. Pero vi algo que realmente quiero hacer hace mucho tiempo. Justamente mi hijo que hace miniaturas. Por acá tiene sus pinturas muy desordenadas. Y voy a aprovechar acá para mostrarles que no únicamente podemos generar cajas. Sino también este tipo de rack para pintura. Buscamos el nombre. Pine Storage. Regreso por acá. Regreso por acá. Por acá lo tenemos en Shelves. Por acá lo tenemos en Pine Storage. Vemos acá en tramos. Y exactamente lo mismo. Antes de comenzar. Que es lo primero que yo hago. Ajusto el tamaño de mi material. 3.6. Ahora ajusto el burn para que quede apretadito. Es más. Voy a dejarlo en 0.6. Igual que todos los que estamos haciendo. Por acá voy a decirle generar. Solamente para ver cómo me lo genera. Vamos a ver que está hecho para 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pinturas. Y lo mejor de todo es que son totalmente encajables una sobre otra. Yo no quiero tantas. Así que voy primero que todo a mirar las dimensiones de las pinturas. Mi hijo usa estas pinturas especiales para miniaturas. Por acá vamos a ver que tenemos de diámetro. 25 milímetros de diámetro. Y tenemos de altura. Tenemos de altura. Tenemos de altura. 80 milímetros de altura de esta pequeña pintura. Así que con esto muy claro voy a mirar acá cuál es el diámetro. Vamos a colocar acá 25 milímetros de diámetro. Y la altura. Mi altura era 80. Así que voy a dejar por ahí 85 para que tengamos un poquitico de espacio. Y vamos a ver acá el ancho y la profundidad. Si lo coloco por ejemplo de 200. Generar. Me va a generar para colocar acá 6 pinturitas. Está bonito. Está bonito. Pero lo quiero más pequeñito. Quiero súper delgadito porque quiero que tenga varios pisos y poder ver el color de las pinturas. Sin necesidad de estar levantando. Entonces voy a dejarlo acá de 50 milímetros. Vemos que solamente va a caber. Y él acomoda todo al tamaño. Qué bonito. Pero estamos viendo que está ya muy delgadito. Esto ustedes lo van a cambiar. Lo van a hacer tal y como quieran hacerlo todo el tiempo. Se los he mencionado. Voy a dejarlo al fin entonces de 170 por 100. Y acá voy a guardar 8 pinturas en la parte de abajo. Y después puedo hacer una en la parte de arriba para guardar más. Aquí vamos a guardar nuestro proyecto. Respetando siempre el grosor y el burn. Vamos acá. Le digo clic derecho guardar. Guardar. Y quiero que miren algo. Tenemos unas piezas azules. ¿Cierto? Así que voy a regresar a mi light burn. Voy a arrastrar lo que acabo de descargar. Que es el paint storage. Y si yo quisiera hacer este corte. Automáticamente me va a detectar otros valores para la capa que está en azul. Así que para no confundirnos. Primero que todo elimino esta cosa que me sobra. Voy a seleccionar todo. Y voy a seleccionar el material que estoy usando. En mi caso el 00. De esta manera solo tenemos un material a cortar. Y no tendremos inconvenientes de que nos corte unas cosas y otras no. Tenemos acá ya todas nuestras partecitas. Todo listo. Simplemente acomodo por acá mi material. Tenemos por acá otra lámina. Respetando la misma distancia focal. Le digo Alt P. Vemos que esto va a tardar 21 minutos. Verificamos que nuestros datos todo esté correcto. Hago un pequeño marco. Para verificar que esté dentro de las dimensiones. Y poder acomodar siempre mi material. Y que todo quede supremamente bien. Vemos acá. Estamos dentro de las dimensiones. Perfecto. Y le digo comenzar. Y nos vemos en 21 minutos. Y listo. Vemos que termina. Y acá. Como les dije. Todo esto se ensambla. Sin necesidad de usar nada de pegamento. En esta ocasión. Cuando ya queramos colocar dos o más. Ahí sí colocaremos este pequeño cuadrito. Para poder colocar una sobre otra. Sin que se nos pierda. Ok. Vamos a ver acá. Rápido. El ensamble. Miren acá. Miren acá. Como queda todo ajustadito. Arriba van los círculos. Mientras lo armo. Dirán ustedes. Bueno. Pero yo para qué voy a usar esto de pinturas. Mi gente. Usen su imaginación. Si hacemos los círculos mucho más grande. Podríamos hacer una pequeña maletita. Para llevar cervezas. Por eso les digo. Que para emprendimiento. Es más que hermoso. El contenido que estamos viendo hoy. Porque en serio. Nuestra imaginación. Es el único límite. Y si combinamos. Las ideas. De dos de los. De los. De los tipos de generadores de cajas. Con. Miren esto. Miren esto. Totalmente a presión. Si hiciéramos esto más grande. Podríamos llevar cerveza. Podríamos colocar pinturas. Si lo hacemos más pequeñito. Delgadito. Podríamos colocar lápices. Colores. Marcadores. Rotuladores. Y acá como estamos viendo. Miren acá. Quedó. Justito. 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 Y de esta manera. Puedo yo. Acomodar. Las pinturas de mi hijo. Y puedo decirle. Que. Oh. Que bonito de usar. Que bonito. No. En serio. En serio. Todo esto. Miren. Podemos hacerlo más angosto. Lo que quieran ustedes. Y después colocar. Otra encima. No. Definitivamente. No me canso. De decir. Lo útil. Que es. Todo esto. Que estamos haciendo. El día de hoy. Pero rápido. Quiero terminar. Con otra cajita. Así que regresamos. A nuestro computador. Y listo. Estamos de regreso. En nuestro computador. Obviamente. Vamos a borrar ahora. Lo que ya acabamos de hacer. Vamos a regresar. A nuestra aplicación. De boxes. Punto pie. Vamos a regresar. Y en este caso. Me gustaría. Terminar. Con una cajita. Que me llama la atención. Vuelvo y digo. Lo que ustedes puedan mezclar. Unas con otras. Pueden hacer cosas inimaginables. Anglet box. Me llama la atención. Este tipo de caja. Con bordes totalmente planos. Acá estamos viendo. Por defecto. Que trae. 10 centímetros. Por 10 centímetros. Por 10 centímetros. Generamos para previsualizar. Y vamos a ver. Que como es totalmente. De las mismas medidas. 100 por 100. Se van a unir las caras. Laterales. Como así. Voy a aumentar esto. Solo para mostrarles a ustedes. Por ejemplo. 200 por 100. Generó. Y vamos a ver. Que tenemos acá. Las cuatro caras. Lateral. Laterales. Y tenemos acá. La longitud adicional. Y en este caso. Nos muestra. Nos muestra. Los tipos de uniones diferentes. Podemos hacer. Que la unión. Sea separadita. Como estamos viendo. O unida. Al piso. Como estamos viendo acá. Justamente. Todas las generadoras de caja. Tienen opciones. Acá el botón. Edge. Podemos seleccionar. Digamos. Finger join. Para que quede totalmente. Al borde. Tal y como estamos viendo. En la imagen. O como lo coloqué. Anteriormente. Que quede separado. Si ustedes también. Quieren que tenga. Algún tipo de tapa. Como estamos viendo acá. Pueden generar la tapa adicional. O este borde. Que tenemos interno. Para darle mucha más estabilidad. Así que simplemente. Yo voy a seleccionar acá. Top. Anglet. Hall. Que si selecciona acá. Tenemos. El. Bordecito arriba. Y el circulito acá. También arriba. Pero entonces. Quiero hacerlo. Solamente. Con el bordecito interno. Me gusta. Me gusta más el. El perdón. Me gusta más. El edge parallel. Que estamos viendo acá. Me gusta más esta forma. Me llama más como la atención. Perfecto. No lo voy a hacer de 200. Sino que para que sea más rápido de corte. Voy a hacerlo de 150. Y acá. Por favor. Casi se me olvida. Lo que les he recomendado todo el día. Vamos a recordar. Que tenemos que siempre ajustar nuestro material. No les pase como a mí. Que se emocionan. 3.6. Y también. El burn. Que ya saben que lo ajustan. Según su material. En mi caso. Me ha funcionado. El 0.06. Ya con esto. Estoy totalmente listo. Para generar. Ahora sí. Definitivamente. Mi corte. Pero estas palabritas. Tampoco las quiero. Vuelvo acá. Quito los labels. Le digo. Generar. Muy bien. Le digo archivo. Guardar. Lo guardo acá en mi escritorio. Aparece como. Anglet box. Volvemos por acá. A nuestro light burn. Y acá. Voy a agregar. Mi anglet box. Listo. Vemos que. Automáticamente. Lo acomodamos. Lo que he mostrado todo el día. Elimino esto. Y. Como acá tenemos cositas azules. Vamos a seleccionar el mismo material. Selecciono todo. Material 0.0. Que es el que tengo yo con mis datos. Y voy a acomodar acá. Las piecitas que me faltan. Es más. Creo que está muy alto. Voy a cambiar. Mi diseño. Y voy a cambiarlo. Para que no quede tan alto. Va a hacerlo de 5 centímetros de altura. Esto para que no se me tarde tanto el video. Porque fuera de cámaras. Ya he grabado muchísimo. Guardamos el anglet box. Reemplazo el que tengo por acá anteriormente. Volvemos acá a nuestro light burn. Vuelvo y agrego el anglet box. Donde ahora solamente 5 centímetros de alto. Elimino esta piecita que me sobra. Selecciono todo. Y lo cambio por el material que estoy usando. ¿Sí? Perfecto. Voy a acomodar ahora para la mesa de mi trabajo. Y para acomodar el material que yo estoy usando. Entonces por acá selecciono. Selecciono estas tres piecitas. Y voy a acomodar justamente el material en cámara rápida. Listo. Creo que ya de esta manera tengo el material listo. Estoy preparado. Vengo acá a mi mesa de trabajo. Limpio todos los residuos que tenemos por acá. Vamos a ver si nos cabe en esta piecita de corte. Lo mismo. Le damos aquí marco. Listo. Le digo alt P para verificar. Se va a tardar 23 minutos. Y verificando mis contadores de pasadas, mi velocidad, mi potencia. Le digo comenzar. Y nos vemos en un rato. Y listo. Termina. Perfecto. Miren acá. La única limitación es nuestro material. Nuestro tiempo. De resto. Todo esto vamos a ensamblarlo. Tan fácil el día de hoy. Si escuchan demasiados autos. Es porque justamente el día de hoy que fui a grabar hoy con las ventanas abiertas. Pasaron todos los carros de mi ciudad porque están haciendo reparaciones infinitas. Así que pido disculpas por eso. Mientras tanto, por acá voy a ensamblar esto en cámara rápida. Sin una gota de pegamento. Miren esto. Oh, qué bonito. Qué bonito. Después solamente cortaríamos la tapita de encima. Y haríamos algo así similar a este como estábamos viendo. No, qué bonito. En serio. Quiero que por favor se imaginen la cantidad de cosas que podemos hacer. No solamente para nuestro taller. Sino para nuestros proyectos. Y obviamente, pero es que lo voy a repetir. No es que solamente podamos cortar madera. No. Si nuestra cortadora láser permite cortar otro tipo de materiales. Podemos repetir y podemos hacer ideas. Digamos, si yo hago una micro consola. Pues no tan chiquita como esto. Y quiero darle una forma. Podemos hacer esto súper fácil. Y únicamente entendiendo la herramienta. Por ejemplo, mi hijo sin gastar mucho tiempo. Hizo este pequeño cosito para guardar sus cartas con doble cajón. Justamente entendiendo todas las herramientas que estamos viendo acá. Y ya. Entonces mi gente. Esto ha sido algo supremamente salvaje. Rápidamente para despedir. Voy a limpiar mi mesa de trabajo. Entonces pues como han visto, el día de hoy aprendimos a hacer todo tipo de cajitas. Y no solamente las que hicimos en cámara. Sino todas las opciones tan inimaginables que hay en nuestra página. Donde podemos cambiar nuestras dimensiones. Podemos cambiarlo, subirlo, aumentarlo. Aumentar el grosor del material. Hacer cajas de formas específicas. Hacer por acá. Incluso racks para poder almacenar algún tipo de cosas. Yo me sigo imaginando acá unas cervezas mucho más grandecitas. Tapas por acá. Nuestros cositos con pliegues. O sea, poder doblar material. Sea acrílico o sea madera. Es un sueño. Hacer mini cajoncitos. O hacer cajones mucho más grandes. O tal y como estoy mostrando. Hacer un cajón mucho más grande. Con bisagras creadas directamente desde nuestro propio programa. Esto realmente es algo épico. Y como spoiler de el siguiente video. Inmediatamente posterior a este. Vamos a aplicar todo lo que aprendimos el día de hoy. Para crear de manera perfecta. Una cajita de almacenamiento. En esta ocasión de nuestra Nintendo Switch Lite. Que viene con protección para los Joy-Con. Viene con protección interna. Viene con borde. Viene con... No. Todo supremamente hermoso. Donde vamos a aprender a implementar. Lo que ya hicimos en el corte. Justamente con tallado externo. Para lograr esta terminación única. Y haciendo esto. Sea para nosotros. O para venta. Haciendo algo totalmente épico. De colección. Y único en el universo. Así que muy pendientes al siguiente video. Donde aprenderemos a hacer nuestra cajita de Nintendo Switch Lite. Entonces ya saben si les gustó este video. Agradecimiento especial a nuestros amigos de Z by 2. Recuerden que si quieren comprar esta cortadora. Pueden encontrar el enlace directamente en la descripción. Y también en el primer comentario fijado. Donde podrán usarla. Para sus hogares. Para emprendimiento. O para lo que sea. Se vienen más videos con Z by 2. Porque tenemos por ahí un negocio súper grande. Y tengo que colocarlos a ustedes al pendiente. De todo lo que les prometí hace mucho tiempo. Así que muy pendientes al canal. Sea que me sigan por las modificaciones retro. Por el corte láser. O por nuestro amor. Por la creación de cosas. Ya saben si les gustó este video. Nos vemos en lo próximo. Así que. Chao chao. Por favor. Mándenme las fotos de sus creaciones. A Twitter. A Instagram. A mi correo. Para compartirlas. Y para ver que todo esto. Se usa. Y no solamente está aquí. Por rellenar espacios. Ya saben si les gustó este video. Nos vemos en lo próximo. Así que. Chao chao. Chao.